Ojalá que salga bueno, la sexta división es primera vez que nos vengo a ver Me pidieron por Instagram que nos filme a lo de la sexta, así que bueno, suscríbanse Bueno, a ver Pasa hacia adentro, el cinco, tira cañito Eh, lo mueve a Juani, no, el hermano es Juani, es que es igual Bueno, sale a tres Social Bien, robo Un solo cambio tiene la sexta de Social, eh A ver Patio Carga la barra al tres Ojo a la espalda, bien, encabeció Qué bien que puso el cuerpo al nueve No me sé los nombres todavía Qué bien El hermano lo cubría atrás Queda No paso de largo, piolete Sí Sí Ay, si va solo Dale, dale, dale Pide las manos Cómo le gusta pedir, eh, a la gente local Pide todo Bueno, tiró la de Zidane, pero lo robó Dale Uy, quiso tirar turno Es lírico, eh Ciro Ciro se llama el once El hermano es Juani Le pido que se meta en el medio Que vaya a Gonza Juego paralela Se la tira Gonza Dale, Ciro, dale, Ciro A ver Lo metió Ciro Uy, casi Bien Lo metió tranquilo, arqueo Andate, Ciro Y se la tiraron Zurdo el tres del Fortín Otro zurdo más El dos del Fortín Bueno, se cayó el nueve Quedó sentido Ahí se levantó Ojo, Ciro Lo tiró larga Uy, tiró cañito También dañó acá Bien De primera a la paralela Está bien, está bien Cambió el cuarteto del Fortín Bueno, salió entre dos Muy bien, Gonza Muy bien, Gonza Ciro Patio exigido Pega arriba Sí, pidió ahí A su propio hermano Qué bien que la hizo De cinco Meji, Meji Pidió el leté Sí, tranquilo que está Ciro Se le va a ir No, llegó Corre Bien Partido muy parejo Hace la persona de Gonza Sí, qué bien, qué bien, qué bien Bien, Gonza La máquina Uy, bajo la contra Sale el uno Fugá, pidió Chiro, andá, le dijo Muy bien Hacia afuera Cuidado Qué bien Cañito Segundo Mételo Gol Lindo pase de túnel, eh El Meji Bueno Lo metió Ciro Uno a cero Gana el social De Villasambiente Salí Salí Le pidió el tres Salí 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 Lanzó, bien, encontró con cara interna, bien, Juani, no, es Ciro, no es Juani. Muy bien, controlo bien, va hacia adelante, cabeza levantada, uy, casi hace un taquito aéreo. Bueno, lanzó, bien, pero me pareció que le pegó en el pecho, bueno. Entró el 15, en el lugar de Ciro. Bien, pisó para atrás, escondió. Bueno, lo agarró y se tiraron juntos. Mirá como cayó. Bueno, dio mal el pase. Uy, la hizo bien. Muy bien. Llegó, pisa, cuidado. Muy bien. Aguanta todo, onza. ¡Bomba! ¡Gol! Le infló la red, amigo. Bueno, 2-0, ahí se le dedicó a la tribuna, el 15. Vamos. Uy. Ojo. Ahora quiero. Bien Bien, se juntan los hermanos Se conocen desde la panza, amigo Dale, vaya Bien, dos contra uno Hacen la presión, ven Dale, no importa Uy Uy, no pasa nada No pasa nada, va a ordenarse Bien, interceptó Quede bien, va hacia afuera Ahora va hacia adentro Tira cañito Le está agarrando la camiseta, pide el DT Bueno, sacó y lanzó Eh, eh, eh Sin finito lo empuja El nueve del Fortino Sí, vaya bolsa Bien A Nacho tirase la pierna Muy bien, vaya, vaya, vaya Ancara el genio del fútbol mundial No te pasa, no te pasa, no te pasa La tiran Con la canilla, Diego La tibia Bien, muy bien Muy bien Solo bolsa Ay, si pasaba, si va solo Llega Juli se llama el 15 Que hizo el segundo gol Bien, boló Tremenda atajada del 1 Cuidado Cuidado A ver, no es pase Si pedís pase no sabes nada, amigo Bueno, patio Va Juli Va allá Máquina Y va a Gonza Va a Gonza Va a Gonza Lo quedo atrás Bueno, sale Juli Entró Ciro Bueno La levantó y pateó Controlo de suelo A Gonza Giró sobre su propio eje Cobro Fao Mirá A ver Va la maquinita Pisa Cuidado Terminó el primer tiempo 2-0 Bueno, arrancó el segundo tiempo Amigos, siganme Mi nueva cuenta de Instagram Gastón Ramón y Don Bajo Me tuvo que hacer una nueva A ver, 2-0 ahora el social A ver, Ciro Nos persiguen los dos Ojo Va a hacer gol Gol 2-1 Bueno, 2-1 Se mete en partido El fortín Suscríbanse Que es gratis Tienen que apretar un botoncito Nada más A ver, Gonza Bien, va la máquina Uy, qué cerquita de pasar Quedó el cabezazo al aire 9-9 Pasá la pelota a Gonza Pidió Ahí está Bien Gonzalo Bien Gonzalo Los elogios del ET Y ahora va a quedar mano a mano Hacia afuera Qué bien que la hizo Uy, si no la punteaba el dedo Bueno, con la falange la tocó el arquero Ahí se la pidió Martino le dijo Puede ser De zurda la metió Tocó el arquero Sí Gol Loblete de Ciro Que llegó Buen desmarque Y 3-1 por esto 3-1 va esto Igual de la quinta Eso está dando por ahora Espero que no termine igual Se la tiró a Gonza Lo pidieron Eh, zancadilla le hizo Cobrofau Bueno, ya se les entendía el 9 Pero Cobrofau Le pegó en el mentor Que bien que la controló Pero se le va Uh, le quiso tirar un cañito Cuando estaba la pilota parada Juega tela le pido Bueno, controló viene Santino a buscar acá Con la 5 La hace hacia adentro Pisa, Santi Se le va Bien, Gonzalo Dale, Santi Bien, Santi A ver, a ver A ver, quedó el 2 Salió el arquero Uh, le va a sacar tarjeta Le va a sacar tarjeta Bueno, a ver A ver, la llovió para Gonza Lanzó, le salió un pase a Ciro Que no patee Bien, de muslito Gonza Gonza, anda de aquel lado Tizzi es el arquero Tizzi es el arquero De pechito Vamos, Gonza Bueno, ya cobró Mancha Andá, Ciro, le dijo Buscó de primera, eh, Ciro Listo, listo Redondo pidió Está ahí él Está ahí él La mete para Gonza Mano pidió Piso Está bien, cubrió bien Bien, bien Ciro, Ciro pidió Se la tiró Ciro Qué buen pase Primera Cuidado que te persigue atrás Un poco largo Distancia juez Pidieron A ver Hasta el fondo Dale Gonza Bien Pega En Santino Está extenuado Gonza ya Ahí se prepara Giuliano No está muy agitado No subamos La pie de la gente Bueno, está exhausto Gonza Y entró Giuliano Yo aprendí los nombres Amigo Subí Giuliano Subí Giuliano un poco Espera el rombito cerrado Social A ver Giuliano pechito Qué bien Era buena, era buena A un lado y para el otro Va Uy, palo Ay, la tiró afuera Te lo juro que la tiró afuera Bueno Se salvó Social No pasa nada Amigo Yo derro goles también De hecho derro todos los goles A ver A ver Bien Sacó Ciro Hace la persona de Santino Tira Ñoca para atrás Otro Ñoca más Otro Ñoca más Pongo bonita la gente Bien La baja de pecho Buen pivote Buen pivote Empieza Giuliano Pisa Giulio Lírico Cañito De Ciro Bien 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 Deprimente Inteligente Yuli Bien Qué bueno que sos amigo 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 ¡Gol! Hermoso Hermoso Con lujo Combinaciones Pase 4-1 Se pone La sexta de Social Muy linda gambetita De Santino En el gol A ver Hace jueguito El 9 Tranquilo Ciro Toca Y pasa Qué bien Giuliano Qué bien Uy Pase Riquelmiano Tiró Ahí quiso meter Cañito Hacia adelante Le gusta tirar Caño A Ciro No es Juan Ni es Ciro Muy bien Santino Cabeceando Bueno Salió Ciro Que no daba más Y entró Gonza Bien Bien Pie hacia adelante Santino No lo pueden parar Santino Qué bien Le dejó solo Gonza Bien 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 Gonza Los dos Vamos a meter Que los jugadores De Fortin Bien Bien Juli Tranquilo No se apura Tiempista Qué bien Pisadita Vuelvo 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 Está bien Déjalo A ver Está solo Santi Vaya para adelante Buen control Hacelo Gol 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 Había entrado Nuevamente Ciro Bien Bien 5-1 Es esto Linda definición Bueno Metió Arquero Jugador ¿Por qué tardó tanto En cobrarla? Eso es lo que no se entiende Pasaron 10 segundos Y le llegó la información Al cerebro Patea Bueno Sale Constantino Gonzalo Adentro Pío Dale Ciro De alquero A ver Tayel Santi Uy Era lindo Era lindo Se enojó Porque le quiso tirar Un caño Pero bueno Es así el juego Amigo No se enoje Bien Bien Muy bien Conza Uy Me dio de rosca Uy Santino había sido Que sacó la tela Y el Ciro Terminó Terminó Ganó social Partidazo Lujos Lindos goles K Amigo Natinó El Ciro Home habea El Ciro Perdido La De X Gracias por ver el video.